Quiero Que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen sola Porque me da vergüenza Lloré con ellos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Pienso Que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El día en que necesito Que me reanime Y me consuele Quiero Quiero que se me borre Todas las penas Que él me dejó Él a quien yo adoraba Y sin embargo Me traicionó Carretas Retratos Viejos Que hacen más triste Mi soledad Porque me trae Recuerdos De horas felices Que no venderán Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Y ahí le va jefa Jamásita Y voy Y voy Y acá Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Quiero Que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen sola Quiero Quiero Quiero